El director general José Antonio González Anaya informó que en los últimos años el Instituto Mexicano del Seguro Social ha disminuido su déficit financiero a la mitad debido al proceso de saneamiento de sus finanzas. Tras participar en la 25 Convención de Aseguradores de México, dijo que actualmente el costo de la nómina de la institución representa alrededor de la tercera parte de su presupuesto, pese a que este rubro suele ser un gasto importante para las instancias de salud en el mundo. En 2012 el IMSS tuvo un déficit de casi 25 mil millones de pesos de caja, en 2013 y 2014 cerró con un déficit de casi la mitad de esa cifra. González Anaya aseguró que la meta es mejorar la calidad y la calidez de servicio que presta el IMSS de forma sostenible, de manera financieramente sustentable hacia el futuro. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.